¿Qué discursos recuerdas? ¿Qué conferencias o presentaciones te han gustado y te han impactado más? Hoy en día hablar en público es fundamental para muchos profesionales. Se trata de un programa práctico, porque estamos practicando durante todo el seminario habilidades para estructurar un discurso, para presentarlo, para utilizar el lenguaje y la comunicación para influir e impactar en tus audiencias. Aprenderás herramientas concretas que te ayudarán a mejorar tus presentaciones. Aprenderás, en definitiva, el arte de la oratoria y de hablar en público. ¿Quieres mejorar tu habilidad para hablar en público? ¡Nos vemos muy pronto!